Donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más. Porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo. Ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr. Porque somos el mejor equipo para llegar a la meta aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca en nosotros. Unidos como la gran familia que somos. En el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr. ¡Suscríbete al canal! En momentos como estos, la mejor forma de estar unidos es estar conectados desde casa. Nosotros seguimos trabajando para lograr que eso sea posible. Para garantizar que estés cerca de los que más importan. Mientras te quedas en casa, nosotros nos esforzamos porque los servicios que te permiten estar informado, conectado y entretenido, sigan funcionando como esperas. Si las condiciones lo permiten, paga tu factura y así contribuyes a que podamos lograrlo. En este momento en que debemos cuidarnos, apoyarnos y proteger nuestras familias, quédate en casa. Hagamos nuestra parte mientras esperamos el momento de volver a estar realmente cerca. Somos parte de la ayuda y contigo, parte de la solución. Gracias. 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 Estoy muy feliz de que mi hija ya lo haya logrado. Gracias a Dios. Ay, qué cosa más linda. Felicidades. Lo lograste. Gracias a Dios. Eres un campeón. Y sigue hacia adelante. Te quiero. Te amo. Te amo. Mi hija Paola. Mi hija mayor. Mi orgullo. Mi vida. Te vi, Pucamayma. ¡Lo logramos! De la vida universitaria yo me llevo unos buenos amigos, unas buenas experiencias diferentes al colegio y unos buenos recuerdos. La experiencia que me marcó la vida de esta universidad y de mi carrera hotelería fue la experiencia que yo tuve con mis colegas y en mi proyecto restaurante. En verdad me marcaron la vida. Te vi, Pucamayma. Desconocidos le quitaron la vida de un balazo en la cabeza a un joven en el sector San Martín de Porres en San Francisco de Macorís, sin que se conozcan hasta el momento las razones que llevaron a los actuantes a cometer el hecho. La víctima fue identificada como Giancarlos Núñez, quien según informaciones extraoficiales fue asesinado mientras se encontraba en un colmado de la zona. Bueno y esto es como vamos a seguir. Me dijeron la mala noticia que me dijeron que lo habían matado. Quieres. Gracias. Buenos días, queridos amigos, buenos días, amados televidentes. Sean todos bienvenidos a esta emisión de este viernes 28 de agosto del año 2020 de Noticias CTV y mucho más. Martín Severino tiene el honor y el placer de acompañarlos en esta mañana para brindarles un amplio contenido informativo de los hechos más trascendentales que han ocurrido en nuestra república y el resto del país cada mañana, como siempre, dando gracias a Dios que nos permite llegar hacia ustedes a través de la pantalla de CTV. Recuerde también que puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como arroba CTVRD. También puede disfrutar de todo nuestro contenido en esas plataformas y en nuestra página web www.ctv.com.do. Ahí estamos disponibles para todas esas personas que nos siguen alrededor del mundo. En este día muchas informaciones las cuales hemos preparado para ustedes en esta mañana. Hablar incluso de lo que fue la reunión que sostuvo ayer o la rueda de prensa que sostuvo ayer el presidente de la república y parte del tren gubernamental donde se estuvo hablando de diferentes puntos importantes para lo que es el desarrollo del país, entre ellos incluido lo que es el plan de contingencia para parar la delincuencia, así como también la exhortación que hacía el presidente de la república a los funcionarios que no han realizado su declaración jurada. Tenemos el caso de una señora que murió en la comunidad de San Francisco de Macoriza a causa de una paliza que le propinó, su pareja sentimental, estas y muchas más informaciones las hemos preparado para ustedes hoy. Iniciar de inmediato con las declaraciones que daba ayer el presidente de la república, Luis Abinader, donde exhortaba a los funcionarios públicos a realizar su declaración jurada de bienes para que se pusieran acorde. Abinader dijo que los funcionarios públicos que no hayan realizado su declaración jurada para el día 15 de septiembre serán suspendidos de su cargo hasta que no les realicen. Y si tres semanas después de esta fecha aún no han entregado su declaración jurada de bienes, entonces estarían quedando automáticamente relevados y destituidos de su cargo. Escuchemos parte de las declaraciones que ofrecía Luis Abinader en torno a este tema. Yo quiero resaltar un aspecto y formar otro. Resaltar que está estrictamente prohibido aceptar regalos, ya sea efectivo o en naturaleza, a todos los funcionarios públicos de cualquier persona, de cualquier institución, de cualquier compañía. Eso está estrictamente prohibido. Y segundo, como ustedes saben, la declaración jurada de bienes debe de entregarse el día 15 de septiembre. Nosotros esperamos que todos nuestros funcionarios lo van a hacer en esa fecha. Pero si algún funcionario no lo hace, estará suspendido hasta que entregue la declaración jurada de bienes. Y acaso, en tres semanas posterior al día 15 de septiembre, no entrega la declaración jurada de bienes, entonces estará destituido ya de manera definitiva. Ahí estuvieron parte de las declaraciones que ofrecía el presidente Abinader en el día de ayer en torno a toda esta situación de la declaración jurada de bienes. Es que en los últimos años en nuestro país, esto ha sido un tema muy picante, ya que muchos funcionarios, cuando entran a los puestos públicos o cuando entran a diferentes instituciones del Estado, entran con un patrimonio muy, muy, muy por debajo al que salen. Si se hace la comparación, muchos casos se han visto de funcionarios públicos que entran prácticamente sin nada a lo que son instituciones del Estado y que cuando llega el momento de su salida, estos salen con una suma millonaria que no corresponde incluso al trabajo realizado. No tan solo al trabajo realizado, sino a los beneficios obtenidos durante cierto periodo de tiempo para que estos se hagan incluso, como ha existido en muchos casos, multimillonario a través del Estado y de los bienes de la República y de la institución que estos están al frente. El presidente Abinader siendo claro en el señalamiento también de que está estrictamente prohibido que los funcionarios públicos acepten cualquier tipo de regalo, cualquier tipo de dádiva que pueda conllevar a comprometerlos a esto, a más adelante tener que verse obligados, por así decirlo, a tener que realizar cualquier tipo de favor, de cualquier índole, a cualquier persona que le esté favoreciendo con un regalo. Es importante que los funcionarios públicos y también así los senadores puedan acoplarse y acogerse a este llamado y a esta exhortación que hace el presidente de la República, Luis Abinader y que realicen su declaración jurada de bienes para que todo vaya y marche en la más santa paz y bajo la línea o bajo el techo de todo claro, que todo quede claro en ese sentido y no haya muchas situaciones que lamentar en ese hecho y refiriéndonos a eso como parte del Partido Revolucionario Moderno, Partido Oficialista, el senador Alexis Victoria Yev, fue uno de los primeros que entregó su declaración jurada de bienes en el día de ayer, conforme a lo que marca la ley, este decía que estuvo dando o haciendo entrega de lo que es su declaración jurada de bienes al momento de que este llega al Congreso de la República para el periodo 2020-2024. Victoria Yev fue elegido en las pasadas elecciones y es su primera vez que estará en la Cámara Alta, este informaba que su patrimonio llega alrededor de 1.200 millones de pesos, recordamos que Victoria Yev es un empresario que tiene diversas empresas y que incursionó actualmente en lo que es la política obteniendo el cargo de senador en los pasados comicios electorales, pero tenemos las declaraciones de Alexis Victoria Yev hablando acerca de lo que es esta situación de la declaración jurada de bienes y todo lo demás, que este mensaje del presidente Abinader, más que un mensaje, es una línea a todos los funcionarios de su cargo para que se acoplen y se pongan al corriente con lo que es la declaración jurada de bienes. Ahí está Alexis Victoria Yev, pasemos a escuchar lo que tuvo que decir a su salida de la entrega de su declaración jurada de bienes. 30 días para hacer la declaración y es una forma de motivarlo a todos los funcionarios públicos que comiencen a ejercer el deber de cumplir la ley, que es el mandato que no ha dado el presidente Abinader, de que todos tenemos que cumplir con los mandatos de la constitución y de nuestra ley. ¿Qué está contenido en esta declaración jurada de bienes? La declaración que uno hace es en cuentos internos, yo como empresario siempre he tenido todas mis cuentas claras y solamente ejercer lo que yo tengo depositado. ¿A cuánto asciende su patrimonio? ¿A su llegada ahora? Ya usted lo va a ver allá porque eso va a ser público. ¿Usted cree que esto realmente? Como 30 días para hacerla. Estuvieron parte de las declaraciones de Alexis Victoria Yev, quien informaba acerca de que es importante acoplarse, tal y como lo sugirió el presidente Luis Abinader, a lo que es esta medida que por ley deben hacer todos los funcionarios públicos de declarar sus bienes, poner al corriente a las autoridades pertinentes de cuál es su patrimonio para así, al finalizar su cargo, no hagan llamados de malversación de fondos y situaciones que puedan desencadenar casos que terminen llevándolos a lo que es la justicia ordinaria. En otra situación que tenemos que hablar es sobre el COVID-19, el avance del COVID-19 en el país en el día de ayer se reportaban 17 nuevos fallecimientos, algo muy lamentable que 17 personas en el día de ayer perdieron la vida o en las últimas 24 horas al día de ayer, cuando se ofrecía este boletín informativo del avance y las incidencias del COVID-19 en el país, tenemos que 92,964 personas han resultado infectadas o han dado positivo a lo que es el COVID-19 y esta situación se sigue postergando y sigue dando paso en la República Dominicana. El avance del COVID-19 ha dejado un total de 1,630 muertes por toda la geografía nacional y a pesar de los esfuerzos de las autoridades y todo lo demás, todavía no se ha podido frenar lo que es el avance del COVID-19 de una manera tan contundente que estos casos puedan reducir. Ya nos acercamos cerca de lo que son los 100,000 afectados, casos confirmados de COVID-19, en tanto que la situación en lo que es los laboratorios donde se están realizando estas pruebas, los laboratorios públicos como es el Laboratorio Nacional Doctor de Filló y los otros hospitales donde se realizan las pruebas de COVID-19, las quejas se hacen sentir por parte de los ciudadanos que allí acuden a realizarse cualquier tipo de pruebas. A inicio de esta semana hablábamos de que muchas personas se están quejando de la lentitud del proceso para la toma de muestra y la entrega de resultados en el Laboratorio Nacional Doctor de Filló. Esta situación se ha seguido, ha seguido avanzando, las quejas siguen frecuentándose y pese a que no, ya no existe ese gran cúmulo de personas, como en días atrás se estuvieron presentando al Laboratorio Nacional Doctor de Filló y otras instituciones donde se realizan de manera gratuita las pruebas de COVID-19, las quejas siguen y persisten, habrá que ver qué situación se toma, las, estamos todavía a la espera de las 100,000 pruebas que había anunciado el presidente Luis Abinader para que éstas llegaran a nuestro país, también estamos a la espera de las pruebas rápidas, que son las de los israelistas, que se unen, son según ellos, según el procedimiento que ésta enmarca, se realiza mediante el soplo, como si se tratara de una prueba de alcoholímetro y el resultado de esta prueba puede salir en 20 minutos, o sea que usted sopla y en 20 minutos aproximadamente usted puede saber si está o no infectado de COVID-19, ante esta situación el nuevo director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, informaba que se está trabajando y que se continuará trabajando para evitar la propagación del COVID-19 y hacer cumplir lo que son las medidas del toque de queda en este estado de emergencia en el cual nos encontramos todavía y a que se cumpla el uso obligatorio de lo que son las mascarillas en los espacios públicos. El director de la Policía Nacional hablaba ayer acerca de esta situación y tenemos las declaraciones de este ahí para poder compartirlas con ustedes, señor director, cuando le sea posible, pasemos a escuchar las informaciones que daba el director de la Policía, Eduard Sánchez. El director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, informaba que se mantenga la presencia de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, informaba que se mantenga la presencia de todos los barrios, el toque de queda de los negocios que se cumplan, el distanciamiento y el uso de las mascarillas. Se está corriendo. Se está haciendo la correctividad proponente para localizarlo en las áreas de calor y se se va a corregir, aumentando la correctividad más. ayer subieron parte de las declaraciones que ofrecía el jefe de la policía quien también dijo que se está trabajando en lo que son la identificación de las zonas más vulnerables para aumentar el patrullaje en esa zona ustedes saben que hay muchos ciudadanos que no cooperan con esto del toque de queda salen a las calles, muchos de estos casos suceden en barrios en barrios comúnmente y el uso de mascarilla no se está utilizando en estos sectores por esto el nuevo director de la policía nacional indicaba que se están identificando estos puntos vulnerables donde las personas comúnmente se concentran a realizar lo que es la violación al toque de queda y el aglomeramiento de personas esperemos que la policía nacional endurezca las medidas para que se hagan cumplir lo que es el toque de queda y las disposiciones dispuestas valga la redundancia por las autoridades, uso de mascarilla, protección y todo lo demás porque hay ciudadanos realmente que no cooperan con lo que es el uso de la mascarilla y la protección y todo lo demás entonces eso hace que el COVID-19 continúe su avance por toda la geografía nacional de manera específica hasta el momento no se ha dado a conocer a nivel mundial ni por parte de los Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China así como tampoco del gobierno cubano que están trabajando en lo que son futuras vacunas o posibles vacunas más bien de lo que es el tratamiento de COVID-19 pero hasta el momento no se tiene una cura o no se tiene una vacuna para liberar a las personas de este poderoso virus que ha cobrado la vida ya de casi 20 millones de personas en el mundo y cerca de un millón de personas en el mundo y más de 20 millones de casos eso es algo sumamente preocupante y habrá que seguirle dando seguimiento y bueno señores en el día de ayer la Fiscalía la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional otorgó del Distrito Nacional no de la provincia Duarte ahí lo confundimos con el otro caso del señor Yaciel Morel que estaremos hablando de ese caso más adelante pero nos referimos específicamente al caso del artista urbano Don Miguelo quien en el día de ayer le fue otorgada la prisión perdón le fue otorgada la libertad por parte de lo que es la justicia dominicana Don Miguelo se encontraba apresado por esta situación donde salen unos niños ahí bailando en un challenger que este había publicado y bueno el abogado de este mi feliz porte estuvo dando las declaraciones cuando este fue liberado la salida de Don Miguelo llenó de euforia a sus seguidores quienes a través de las redes sociales se manifestaron agradecidos con la decisión de que este quedara en libertad estas informaciones aparte de que Don Miguelo quien en el día de ayer se encontraba de cumpleaños estuvieron siendo dadas por el abogado de este feliz porte quien se unió al caso y en el día de ayer se determinó que el artista urbano deberá fue liberado tras una decisión o un consenso de este un acuerdo al que llegó este y la parte acusada presentación periódica fue la medida de coerción que se le aplicó a Don Miguelo esto sucedió en la provincia de Duarte y la decisión de esto llega tras un acuerdo entre la fiscalía y la parte acusada donde el intérprete urbano se compromete a borrar los videos donde se visualizan niños, niñas y adolescentes y a no involucrar a menores de edad en sus audiovisuales el abogado de Don Miguelo feliz porte como repetíamos se comprometió a presentarlo de manera periódica los días que el juez que determinó la medida lo decida escuchemos ahí parte de las informaciones que ofrecía feliz porte tras la decisión que otorgó lo que es esta medida que le dio la libertad al artista urbano Don Miguelo estamos muy contentos muy contentos cuando se hizo justicia el ministerio público presentó su solicitud la jueza entendió que no había elementos probatorios con relación a pornografía infantil explotación sexual así lo estaba Don Miguelo Félix que ha dicho 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 Miguelo está muy contento y está y agradece el apoyo que ha recibido por toda la población dominicana sus seguidores y nada y que dice que va a seguir trabajando se va para la casa ya se va para la casa inmediatamente se la suelta inmediatamente mira eso mira él hizo ese acuerdo para comprometerse con la sociedad para siempre proteger a la niñez y ese es algo un compromiso que tiene que hacer cada artista dominicano y cada ciudadano nosotros tenemos que siempre proteger a la niñez esa es parte de la situación que se planteó con el ministerio público que nosotros también estuvimos de acuerdo que él se ofreciera para motivar y promoverlo ahí estuvo parte de la declaración de lo que fue la conclusión más o menos de ese caso de don Miguelo donde el mismo estará formando parte de lo que son programas que ayuden o vayan en beneficio o en educación de lo que son los derechos de los niños y enhorabuena que es bueno que toda esta situación se pudo resolver de esta manera es un caso un caso muy peligroso porque incluye lo que son los niños y se violó el derecho de los niños pese a que estos contaban con la aprobación de sus padres que no le da el derecho de todo al artista o a cualquier persona a vulnerar los derechos de estos infantes usted no debe moverse porque tras la pausa tenemos más informaciones importantes que brindarles aquí en Noticias ITV y mucho más no le cambie en el aeropuerto internacional del Cibao nos hemos preparado para evitar el contagio del COVID-19 de nuestro personal pasajeros y visitantes en todas nuestras operaciones siguiendo los protocolos de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales todos los empleados clientes y relacionados deberán usar correctamente y de forma obligatoria mascarillas para ingresar y permanecer en nuestras instalaciones así también deben mantener la distancia de dos metros entre personas para esto se han señalizado todas las áreas para orientar a los usuarios en las filas asientos y otros espacios susceptibles a la aglomeración mantenemos un flujo de información constante a los usuarios a través de nuestras pantallas digitales sistemas de sonido bajantes y a través de las redes sociales hemos realizado procesos de inducción sobre las medidas preventivas a todos nuestros empleados a su reingreso a las labores disponemos del personal necesario médicos paramédicos y expertos en salud e higiene laboral para garantizar el manejo correcto de los protocolos que establecen las autoridades y las mejores prácticas el aeropuerto ha reforzado las actividades de higienización tanto en la frecuencia como en los productos de desinfección utilizados se realizan labores de limpieza y desinfección luego de cada operación y se han habilitado dispensadores de gel con alcohol con acceso para todos los usuarios de la terminal coordinamos con las aerolíneas los proveedores de servicios y las instituciones del gobierno en la terminal todas las medidas para reducir las posibilidades de contagio en los mostradores se han habilitado separadores de seguridad para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios en el aeropuerto internacional del Cibao estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad formos correctos de lavado de manos para evitar el COVID-19 retire las prendas de las manos y la muñeca anillos reloj pulsera utilice jabón abra la llave y jabónese bien las manos y entrelace y frote los dedos frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zapacón la prevención está en tus manos juntos contra el coronavirus ¿dónde estás Juan Carlos? me he dejado solo con estas mujeres ahora yo sin frente por fin ¿y dónde tú estabas? tenemos una hora esperando este hermano y que tranquilo Correa señores miren lo que le traje vamos arriba vamos arriba viene Multiplay The Wing baraja el aburrimiento compadre pero ven acá entonces yo disfruta de internet 4G televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom Win Telecom comparte sin límites ¿cómo se transmite la enfermedad por coronavirus COVID-19 y otras enfermedades respiratorias? se transmiten de persona a persona a través de tos estornudos manos u objetos contaminados de secreciones nasales gotitas que salen por la boca por estas razones hay que evitar los contactos cercanos la prevención está en tus manos juntos contra el coronavirus lo vamos a lograr porque somos un país de gente buena solidaria de gente fuerte donde ser vencidos nunca ha sido opción no lo fue ayer no lo hizo hoy ni lo será mañana un país que canta que exporta sonrisas y honrones donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo ni tropiezo ni tropiezo del que no podamos levantarnos lo vamos a lograr porque somos el mejor equipo para llegar a la meta aún dentro de nuestras casas llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca en nosotros unidos como la gran familia que somos en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera lo vamos a lograr el hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado en el homes hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general cuando nos visites ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad recuerda usar mascarilla mantener la distancia seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención junto a ti mantendremos un hospital seguro para todos que nos hace grandes somos grandes porque las personas y��다 de nuestros sitios Gracias. Y qué bueno que siguen con nosotros a esta hora donde seguiremos comunicándoles e informándoles de todos los acontecimientos que han ocurrido en nuestro país que tienen importancia y relevancia para lo que es el pueblo dominicano y gran parte de esta diáspora que está por todos los rincones del mundo y que representa la República Dominicana. Hoy estaremos conversando con el señor Sergio Ramos, quien es el presidente del movimiento cívico, el movimiento político frente cívico, estaremos hablando más adelante sobre ciertos temas de gran importancia para lo que es la política dominicana y los demás comunitarios. Dentro de pocos minutos estaremos haciendo contacto con él para que nos hable de este movimiento político que ya tiene un tiempo y demás para ver cómo está esa situación con ese movimiento, cuál es su posición ante esta nueva administración pública y cómo ellos ven lo que es el gobierno hasta el momento de Luis Abinader y las políticas que se han desarrollado, las decisiones que se han tomado, no tan solo en materia de salud, sino también en materia económica y en materia de educación. Hablando de educación, tenemos las declaraciones del ministro de salud, del ministro de educación, Roberto Fulcar, quien dijo en el día de ayer que tras su llegada al ministerio de educación se ha encontrado con cosas muy sospechosas y muy raras. Estas informaciones Fulcar la estuvo ofreciendo en el día de ayer donde decía además el ministro de educación que hay situaciones que hay que averiguar en lo que es el ministerio de educación porque hay cosas que lo tienen preocupado, como este mismo se expresó. Su respuesta viene a raíz de ser cuestionado, cuando esto fue cuestionado, acerca de irregularidades que se han encontrado en otras instituciones y que fueron denunciadas por el ministro de la administración pública Darío Castillo. Fulcar expresó que hasta el momento no se ha finalizado un informe que se está preparando sobre esa situación, pero este dijo que cuando el informe concluya se estará presentando y se estará haciendo de conocimiento público para toda la población. Escuchemos esta importante denuncia que hizo el ministro de educación Roberto Fulcar. El escenario en el ministerio de educación porque en el plan social un paquete de gente en el día de de la cantidad de gente que había hoy, la nómina, cuál ha sido la realidad ya, funciones duplicadas, si había. Conociéndome ustedes como conocen bien, sabrán que yo presentaré un informe formal al presidente y al país cuando yo culmine de tener toda la información recogida y debidamente fundamental. No quiero hacer ninguna estipulación respecto de eso. He visto alguna cosa, algunas me preocupan, pero prefiero tener el fundamento de los hechos antes de hacer una estimación formal. ¿No había proceso de compra en curso cuando usted llegó al ministerio de educación? Sí. ¿Qué decían esos procesos de compra? No, no puedo creer. Como te he dicho, voy a presentar un informe formal oportunamente. ¿Cómo van los preparativos para el equipamiento tecnológico de los estudiantes, los padres, los acuerdos con las entidades del internet? ¿Y el equipamiento de las computadoras también? ¿Cómo va eso? Justo en este momento hemos terminado una reunión de trabajo encabezada por el presidente de la república y la vicepresidenta de la república con las empresas suplidoras de telefonía discutiendo el tema de la conectividad. Estamos procurando una solución, una concertación con ellos para dar una solución a ese tema, el de lograr conectividad en todas las comunidades paulatinamente. Simultáneamente con eso, hacemos gestiones para procurar la adquisición masiva de equipos, de computadoras, de laptop y de no. Obviamente, como dije en la presentación del programa, ese es un tema, el de la adquisición de los equipos, que lleva más tiempo y que será paulatino, debido a que hay que hacer un proceso, primero de licitación internacional, segundo de adquisición, tercero de transportación en país, cuarto de insertar contenidos... Las declaraciones del ministro de educación, Roberto Fulcar, quien estuvo haciendo apuntes muy serios de lo que son, lo que fue, o más bien, la administración pasada ahí en educación y lo que estuvo siendo este informe que se está preparando, dando detalles del informe que se prepara sobre la situación en la cual fue encontrado ese ministerio, un ministerio que es uno de los que más recibe lo que son los ingresos para su presupuesto y que está a la vista y a la lupa de todos los dominicanos y de todas las personas para saber qué se hizo, qué se destinó con ese 4% de nuestro PIB, que es mucho. El 4% de nuestro PIB es mucho y que fue destinado a lo que es el ministerio de educación o a la educación para que se mejore las condiciones de todas las instituciones, pero habrá que ver y dar seguimiento a esta situación y cuando se presente el informe del estado del ministerio de educación, estaremos ahí dando seguimiento para saber en qué concluye esa importante denuncia que hacía Fulcar acerca del estado del ministerio de salud pública y miren señores, ustedes recuerdan que cuando se informó que la oficina de supervisores de obra del estado, hoy soy, sería cerrada, causó mucho revuelo entre lo que son los ciudadanos de la república, muchas opiniones a favor y en contra fueron las que se generaron tras el conocimiento de esta decisión cuando la hizo pública el presidente Luis Abinader, pues esta decisión no tan solo trajo la reacción de diversos sectores de la sociedad civil, sino que un grupo de ingenieros que participaron y realizaron obras para esta oficina han continuado quejándose sobre que no le han realizado ciertos pagos hasta el momento de obras que estos realizaron o en obras que en estos participaron. En el día de ayer, tal y como vemos ahí en las imágenes, un grupo de ingenieros del comité institucional codiano depositaron un documento donde se avala los pagos que no le fueron realizados por esta institución cuando se estuvo, estuvo al frente o se estuvo realizando la gestión del expresidente Danilo Medina. Escuchemos parte de lo que estos tuvieron que decir en relación a esta importante denuncia. El comité institucional codiano viene a ser entrega hoy, hoy ya, al nuevo incumbente de OISOE, esta carta donde estamos solicitando el pago inmediato de las acreencias que tiene el Estado Dominicano de hace casi 20 años. Escuchábamos parte de lo que estos dicen y es que estos ingenieros, este grupo de ingenieros del comité institucional codiano que están pidiendo que se le entregue su dinero de obras que estos participaron y de obras que estuvieron ejecutando y que hasta la fecha no le han sido pagadas. Ellos se están moviendo porque saben que el cierre de esa institución viene pronto y que probablemente si esta llega a cerrarse o a desaparecer, esos pagos podrían quedar en el aire. Hay que ver qué pasa con esa situación o quién se hará responsable de pagarles estos trabajos realizados a esos ingenieros quienes presentaron en el día de ayer la documentación donde acredita o donde se avala y especifica los pagos que no le fueron realizados. Y hablando de pagos, señores, en el día de ayer, Luis Valdés, el director general de la Dirección General de Impuestos Internos de la DGI estuvo hablando de que se está sopesando si realizar o no, llevar a cabo o no, lo que es el cobro del marbete para este año. Ustedes saben que la situación del COVID-19, tal y como explicaba el director de la DGI, ha provocado una crisis económica no tan solo en la República Dominicana, sino también a nivel mundial y que por esta razón se estará sopesando si realizar o no lo que es el cobro del marbete para que los automóviles en la República Dominicana puedan circular. Valdés recordó que la institución que dirige pospuso el pago del anticipo a las de las MIPIMES y el impuesto de propiedad inmobiliaria, entre otras iniciativas que han tomado para flexibilizar la carga de los pagos de los impuestos a las personas y entidades públicas y comerciales para que estos puedan, por decirlo así, ir más suave y ir más liviano, pero que cuando se consente una decisión sobre si se cobrará o no lo que es el marbete para la circulación de los vehículos en la República Dominicana, se estará informando. Pasemos a escuchar a Luis Valdés cuando éste hablaba y daba las declaraciones acerca del cobro del marbete. Los marbetes ya se le convocará para decirle los resultados. ¿Qué se pondera? ¿Qué se pondera, director? ¿Qué opciones están? Bueno, ustedes saben que todos los, casi todos los impuestos han sufrido posposiciones. Se ha pospuesto la fecha de pago, tanto de los anticipos, para micro, pequeña y mediana empresa, y se ha pospuesto también el tema de los activos, y se ha pospuesto el tema de los activos. Y entonces, vamos a ver, esta tarde vamos a analizar lo que tiene que ver con los marbetes, y a su debido momento le haremos saber a toda la población a través de... Ahí estuvieron parte de estas declaraciones que ofrecía Luis Valdés, director general de la Dirección General de Impuestos Internos de EGI. Señores, miren, y los feminicidios habían estado desapareciendo, se han visto eclipsados con lo que es esta situación del COVID-19, la pandemia. Gracias a Dios, no hemos visto ese gran número de muertes, o esa secuela de muertes que en el año pasado estuvimos viviendo, cuando un feminicidio seguía de otro de manera constante, y muchas mujeres perdieron la vida a causa de, o en manos de su pareja sentimental, o es pareja sentimental. En el día de ayer en San Francisco de Macorís, aunque no fue un feminicidio de manera directa, no se puede tipificar como un feminicidio que ocurrió de manera directa, si una señora murió a causa de una paliza que le había propinado su pareja sentimental, hacía ya unos días. La misma se encontraba ingresada en un centro de salud de la comunidad de Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, y la víctima respondía al nombre de Altagracia Núñez Hernández, de 45 años de edad, y que según el parte médico, murió a causa de un trauma de abdomen cerrado. Según las declaraciones de muchos de los vecinos de esta señora, la misma era golpeada constantemente por su pareja para que supuestamente esta le diera dinero para él gastarlo en drogas. Pero escuchemos a viva voz parte de las declaraciones que ofrecían los vecinos de esta señora que murió en el día de ayer. Segura gente, que él la maltrataba, le daba muchísimos golpes porque él quería que lo cara a dinero para drogas. Que supuestamente él le dio una golpeada, después le dio una patada y le debarató todo por dentro. Hasta se hizo que hasta puñalas le dio. Dicen que estaba acostumbrado. Acostumbrado, claro que sí. Casi todos los días le daba una golpeada, como que era su hija, que fue el que la hizo, él la crió, él la mantuvo, su hija de ella. ¿Qué exigen usted a las autoridades? Que se haga justicia, que lo busque donde quiera que se meta, y si su familia, su mamá, su papá, quien quiera que sea, que sepa donde está, que lo entregue por la buena. Justicia que le dieron, padre. Él la mataba a golpes y la trancaba también para que le buscara quieta y no le dejaba ni a quien de mi mamá. Y yo quiero justicia, obligado por la buena. A la vieja la va a meter presa también. Ahí están parte de estas dolorosas declaraciones que ofrecían familiares y amigos de esta señora que murió a manos de este individuo que constantemente la golpeaba y que le propinó una paliza tan brutal. Ya hace varios días que la envió al hospital y que a causa de estos duros golpes que recibió, murió a causa de problemas ahí por el abdomen cerrado. Muy lamentable y lamentamos mucho que estas situaciones aún se estén dando en nuestro país, pero hay que tratar de orientar a las personas, orientar a los hombres y tratar de hacer un llamado fuerte y contundente a las autoridades que se han comprometido con que estos incidentes, estos tipos de eventos no se den con tanta frecuencia en nuestro país a que puedan seguir trabajando para que estas situaciones se eviten. Vamos a una breve pausa y tras la breve pausa tendremos la entrevista central aquí en Noticias ITV y mucho más. Usted no se mueva porque el señor Sergio Ramos estará conversando con nosotros sobre temas importantes aquí en Noticias ITV y mucho más. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. ¡Gracias! 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 Cuando vaya a toser o estornudar, cúbrase la nariz y la boca con un paño o pañuelo, preferiblemente desechable. Después de usar el pañuelo desechable, échelo al zafacón. Doble el paño o pañuelo en sentido contrario al usado para toser y lávelo con detergente tan pronto sea posible. Si no dispone de paño o pañuelo, cúbrase la nariz y la boca con el antebrazo. Recuerde esto, lávese bien las manos después de toser o estornudar. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Continuamos con más del contenido de Noticias y TV. Mucho más es momento de pasar a conversar con el señor Sergio Ramos, quien estará debatiendo con nosotros temas importantes relacionados a lo que es la política dominicana, temas de índole económico y demás. Cuando estemos listos, señor director, usted nos indica para pasar a conversar con el señor Sergio Ramos, quien en la mañana de hoy nos estará acompañando, hablando no tan solo de política, sino también de alianzas públicos y privadas, de lo que es la AFP, la entrega del 30% de los fondos de pensiones, si está a favor y en contra de este proyecto y todo lo demás. Vamos a estar hablando con él del proyecto Nación que tiene el movimiento Frente Cívico para así aclarar y dar a conocer a ustedes, nuestros televidentes, cómo anda esa situación en este movimiento político que tiene un objetivo de llegar al país, de transformar lo que son no tan solo las instituciones públicas y demás, y que se han comprometido a hacer una fuerte oposición a las nuevas autoridades para hacer señalamientos y brindar ideas que vayan a favor de la toma de decisiones que beneficien directamente al pueblo dominicano. Señor Ramos, muy buenos días. Martín Severino le acompaña aquí desde el estudio. ¿Cómo se sienten esta mañana? Señor Ramos, muy agradecido de ustedes nuevamente de darnos la oportunidad de participar en su programa. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Para nosotros es un placer poderlo tener nuevamente aquí en Noticias ITV y mucho más y poder estar conversando con ustedes sobre este importante movimiento político el cual usted dirige, que tiene importantes propuestas que inmediatamente deseamos que nos cuente acerca de cuáles son las propuestas que tiene este movimiento para el pueblo dominicano. Correcto, mira, lamentablemente República Dominicana después que perdió aquellos tres grandes líderes, la política se degeneró a un modo tal donde ya era un quítate tú o era un quítate tú para ponerme yo o ver quién competía más por saquear al pueblo dominicano. No ha habido una propuesta, no ha habido una propuesta, no ha habido un proyecto de nación, simplemente han ido a engañar y a saquear al pueblo dominicano. Siempre la idea de esos tres grandes líderes era una visión del país, una visión del país que queríamos dejarle a nuestros hijos y de los hijos que queríamos dejarle a nuestra patria. Pero todo cambió a partir de que estos jóvenes que heredaron esos partidos fueron denigrando la política y convirtiendo la política básicamente en una empresa, en un gran negocio para el fruto de ello y de una élite económica que se ha beneficiado y siempre se ha beneficiado de esa situación en nuestro país. Entonces el frente público y social nace por la necesidad de que haya un proyecto de nación en el país donde se vuelva a lo que es la verdadera política, una visión del país que queremos y del país que queremos desarrollar. Porque el mayor recurso que tiene una nación es su pueblo. Y si maleamos el pueblo para lo bueno o para lo malo, depende de la política pública que se establezca y de la visión que tengan los líderes que dirijan esa política. Entonces el frente público y social es eso, es refundar la patria y los valores que le dieron su origen. Isaías, ¿cuál es la posición del frente cívico y social como partido de la oposición? ¿Qué roles estarán jugando? ¿Cuál es su posición? ¿Y cómo ven estas medidas que hasta el momento han tomado las nuevas autoridades en casi ya 15 días que tienen al frente de la nación dominicana? Realmente te puedo decir que es muy rápido para poder decir cuáles son los resultados de la nueva política que está, porque apenas 15 días hay que esperar más tiempo. Yo sí creo que el presidente actual tiene la mejor intención de llevar el barco por buen camino, de que el barco no se termine de hundir. Y es la intención de todos dominicanos de que este barco no se hunda, que todos ayudemos a que se le va el país nuevamente. Pero claro está, nosotros como ente político vamos a hacer una oposición constructiva, una oposición donde vamos a apoyar lo bueno y vamos a enfrentar lo malo, porque entendemos que hay que gobernar para el bienestar del país, no para el bienestar de una élite, como se ha venido haciendo durante décadas. Y eso es lo que nosotros buscamos en este proyecto. Los ejes fundamentales de este proyecto nación que tiene este movimiento que usted dirige, ¿cuáles serían? ¿Y de qué manera beneficiarían directamente a lo que es ese pueblo dominicano que está a falta de una mano ayuda, a esta falta de medidas inmediatas que afecten su condición de vida de una manera positiva? Definitivamente, para lograr los grandes cambios se necesitan grandes ordenanzas. Nuestro lema es orden, justicia y igualdad de oportunidades. Pero realmente lo primero, lo más importante en este país ahora mismo es educar, educar y educar. Eso viene acompañado de educación, ¿verdad? Concientización, disciplina, coherencia, consistencia y por supuesto, consecuencia para aquellos que piensan que estamos en un ato de chivo sin ley. Y realmente pues nosotros pensamos que para poner orden, primero hay que cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Eso es un eje fundamental. La salud es vital importancia y tenemos temas tan importantes que lamentablemente nuestro país a estas alturas todavía no ha resuelto como es el tema energético, el tema de sanitario, de agua, de cloacas, de vivienda digna para el pueblo dominicano y de oportunidad de empleo, porque todas esas cosas tienen que ver con la oportunidad que se pueda crear de empleo porque sin energía y en una energía competitiva jamás en la vida vamos a poder tener creaciones de empleo de calidad. Entonces, esos son ejes fundamentales que tenemos que resolver para poder llevar a este país a un nuevo renacimiento de esa patria que soñaron nuestros libertadores. Sergio, usted habla de problemas que hay que resolver en nuestra nación. Días pasados vimos como la tormenta Laura dejó en evidencia el mal estado o las malas condiciones en las que viven decenas de familias, las cercanías de ríos, arroyos y cañadas que cuando ocurren estos eventos atmosféricos se ven afectadas. Pero otro caso, otro tema que está en el tapete público todavía es el tema de la AFP. La entrega de fondos, del 30% de los fondos a los trabajadores, a los fondos que estos tienen en las diferentes AFP. El proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados pasó a la Cámara Alta, donde fue enviado a comisión. ¿Está usted de acuerdo, está el Frente Cívico y Social de acuerdo con que a los trabajadores les sea entregado esta parte de sus fondos, como ha sucedido en otros países de la región y en otros países de Sudamérica? Perdón, ¿qué fue lo que enviaron a la Cámara me dijiste? No, el proyecto de ley que busca que le sean entregados el 30% de los fondos de la AFP a los trabajadores, usted bien sabe que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que en la Cámara del Senado este proyecto fue enviado a comisión. Le preguntaba que si está usted de acuerdo con que se le entregue a los trabajadores el 30% de estos fondos, tal y como ha sucedido en países de la región y en países de Sudamérica. Mira, Chile entregó el 5%, Perú entregó el 10%. Realmente el problema no está en la sábana. No es que le entreguen el 10%, el 20% o el 30%. Porque lamentablemente, en primer lugar, ese dinero ya no existe. El Estado se encargó de tomar ese dinero como préstamo a las AFP y lo diluyó, lo malgastó. Ese dinero no existe. De la única manera que el Estado podría conseguir esos recursos para devolverle por lo menos el 30%, que no estoy de acuerdo, fuera esto con una emisión monetaria que podría tener una hiperinflación. Y sería muy cómodo para el Estado poner la maquinita a producir papeleta y resolver ese problema. Pero lo que viene detrás, el problema que puede traer de la hiperinflación, además de dañar el cometido verdaderamente, porque ese es un patrimonio para pensiones, no para que la persona pueda vivir una vida digna. El problema no está en el 20%, el 30%, el 40% de eso, porque ese dinero no existe. Eso es politiquería, es una falacia totalmente, aprovechándose, desviando el verdadero problema. Porque el problema son las AFP, que son unos entes parasitarios. Son unos entes parasitarios. Ya se han llevado más de casi 3.000 millones de dólares para su propio beneficio. Y el pueblo no se ha vencido. Entonces lo que hay que cambiar es esa ley, una ley que no debía de haber existido. Y instalar, como nosotros proponemos, una corporación autónoma y soberana que maneje esos fondos, que sea del propio trabajador, donde estén representados el Estado, donde esté representado el empresariado, pero que la última decisión la tome el trabajador. Porque esos fondos son para que el trabajador que se va a trabajar de sol a sol pueda tener una pensión digna cuando le toque sus años de tranquilidad en su hogar. No lo que se ha hecho hasta ahora, que lo dilapidaron los recursos. Y lamentablemente, de la única manera que puede recuperar ese dinero es con un canje o un trueque con el Estado. Porque de las otras maneras sería con impuestos que irían al mismo trabajador. Entonces esos impuestos vendrían siendo un atraco al mismo trabajador. Si es con la hiperinflación, es muy fácil producir monedas. Entonces la otra manera fuera de ir a los mercados secundarios y tratar de vender esa deuda. Y tú sabes que no le van a dar absolutamente nada por eso. Porque como están las cosas ahora mismo y como está el país, no van a dar nada. Entonces van a quebrar completamente esos fondos. Y eso sería una excusa muy buena y muy válida para desaparecer esos fondos. Así es. Aunque sean en papel están y podrían cambiarse por todavía activos que quedan al Estado. Como son, por ejemplo, el Banco Central que generan riqueza. Y algunas generadoras de energía que generan riqueza. Que podrían ir en beneficio fruto del mismo trabajador dominicano. No que se fueran a aprovechar del trabajador. Sergio, agradecemos que nos haya acompañado en esta mañana con esos importantes temas que nos ha ofrecido importantes informaciones acerca de lo que es la AFP y este movimiento. Por razones de tiempo, no podemos continuar esta importante entrevista con el señor Sergio Ramos. Quien es el presidente del movimiento Frente Cívico y Social que está al frente y haciendo oposición importante en lo que es los temas de la política dominicana. A usted le agradecemos que haya estado con nosotros, señor Sergio Ramos. Así como agradecemos a todos nuestros televidentes que en el día de hoy se contactaron con nosotros a través de la señal de CTV. La cita es este próximo lunes a las 7 de la mañana donde nuevamente nos encontraremos en una nueva emisión de Noticias CTV y mucho más. Tengan todos, de parte de todo el equipo que hace posible este programa, un feliz fin de semana. La mujer que a mí me gusta tiene algunas celulitis que me encantan. Imagen Pública Televisión Sábados, 7 de la noche, por CTV está en ti.